El impresionante trazado de Los Ailes, el escenario del Gran Premio inaugural de 2007. Casey Stoner conquistaba aquí brillantemente su primera victoria en la categoría de ModGP. Es la primera cita de este campeonato, el Gran Premio Comercial de Qatar. El joven piloto australiano que debutaba con el equipo Ducati Malboro, protagonizó una vibrante y prolongada batalla con Valentino Rossi, que había partido desde la pole position. Stoner declaró sus intenciones desde el primer momento, superando a Rossi ya en la primera vuelta. Y su ejemplo fue seguido inmediatamente por Dani Pedrosa, que había realizado una gran salida desde la segunda línea de parrilla. Rossi recuperó la primera posición, pero poco después le ha adelantado de nuevo el australiano, que tomó la iniciativa en la carrera, aunque sin poder despegarse de la rueda de la Yamaha del italiano. Los dos pilotos, junto con Pedrosa y el angloamericano del Rida Suzuki, John Hawkins, que pudo incorporarse a su fuerte ritmo, formaron un grupo de escapados. Esta es la caída de Loris Capirosi, que había partido desde la séptima posición de la parrilla. En el tramo final de la carrera, Rossi y Stoner se distanciaron de sus inmediatos perseguidores y se encerzaron en un trepidante toma y daca, rodando prácticamente juntos hasta la última vuelta, mientras por detrás se producían algunas caídas, como la del francés Randy de Puñé, y posteriormente la del español Carlo Checa, que se veía obligado también a abandonar la competición. Stoner pudo cobrarse unos metros de ventaja que le sirvieron para acuntar la línea de meta con una ligera ventaja sobre el doctor. Y Pedrosa completaba el puente de Qatar. Estos son los problemas de Tony y Elías cuando intentaba acercarse a las posiciones de cabeza. Son los últimos compases de esta apasionante carrera en la que finalmente Stoner cobraba unos pequeños metros de ventaja que servían ante la emoción de su equipo para cruzar la línea de meta en primera posición y adjudicarse su primera victoria en MotoGP. Un triunfo inesperado que situaba al joven piloto australiano en cabeza del Campeonato del Mundo 2007 desde la primera carrera. ¡Gracias!